... La cubierta esa parece que es una cubierta guardada. La cubierta esa parece que es una cubierta guardada. La cubierta esa parece que es una cubierta guardada. La cubierta esa parece que es una cubierta guardada. La cubierta esa parece que es una cubierta guardada. La cubierta esa parece que es una cubierta guardada. La cubierta esa parece que es una cubierta guardada. La cubierta esa parece que es una cubierta guardada. La cubierta esa parece que es una cubierta guardada. La cubierta esa parece que es una cubierta guardada. La cubierta esa parece que es una cubierta guardada. La cubierta esa parece que es una cubierta guardada.